No hay que tener la fuerza para hacerlas, pero batallas más. Manténganse firmes ahorita a la visión que Dios les ha dado, ahorita no esperen a tener 25, 30 años cuando el tiempo se haya pasado y ustedes se hayan olvidado de la visión que Dios les ha dado y entonces los planes de Dios no cambian y a Dios no le podemos cambiar sus planes. Pero hay que mantenernos firmes, ahorita que estás joven toma las decisiones correctas, tienes la oportunidad de hacerlo. Otro punto dice, mantente fiel a Dios en todo lo que haces, no te retractes especialmente si tu visión tarda en llegar. Es que yo no veo lo que Dios tiene para mí, es que yo quiero verlo, es que yo quiero que me digan, es que yo quiero que una voz del cielo baje y me digan lo que Dios, a lo mejor miren jóvenes, ministerios, hay muchos, hay muchos, como decía a mí Lorita, a lo mejor es de ser una oradora, a lo mejor tú no estás acá arriba, a lo mejor no te toca hacer nada allá abajo, pero a lo mejor Dios tiene que le adores. Y ningún ministerio, ninguno es pequeño, ninguno, hay uno que yo, y la otra vez lo platicaba conmigo mismo, de, hay un ministerio en el cual están sufridos porque es el de orar, el de orar donde nadie te ve, el de orar con carga por la demás gente, y el tocar el corazón de Dios y mover la misericordia, que es sufrido porque nadie te lo ve, nadie te lo va a reconocer, pero tu recompensa va a ser bien, tremenda. Es que a lo mejor es que orar, es que cantar, es que si Dios te lo dio, es porque Dios te va a glorificar a través de ti con ese don que Dios te dio. Si es el de cantar, si es el de orar, si es el de adorar, si es el de predicar, si es el de evangelizar, Dios te da lo necesario para cumplir su propósito. Cree que Dios es suficiente, el Señor te ha dado los dones que necesitas para que su propósito se realice a través de ti. Como le decía, es que yo no canto, es que yo no hago, es que yo, no, tú tienes tus dones, tú tienes lo que Dios te ha dado, así como eres, así como Dios te hizo con esa voz, con esa figura, así Dios te va a usar, siempre y cuando tú te dispongas, y dispongas todo lo que eres. Dios te diseñó para adorarle, Dios te diseñó para servirle así, tal cual eres tú, porque siempre estamos sentados viendo al que dedica, viendo al que hace, viendo al que, y por qué yo no, y es que yo quisiera hacer esto, y es que no, es que no es lo que te corresponde. Yo nunca me vi aquí arriba, nunca, y yo le decía a Memo, es que yo creo que no es lo que Dios quiere para mí, bueno, yo te voy a saber hasta lo que Dios quiere. Pero hay que tener a disposición, jóvenes, dispongas tu corazón, eso que tienes, Dios lo va a usar. Ahora que veo, que vemos a Julio que canta, cuando nos íbamos a imaginar, parece que Julio ni hablaba. Qué hermoso verlo aquí arriba, y oír su voz, y que la primera vez que escuchamos su voz, fue para adorar a Dios. Disponer sus dones, disponer sus cualidades, es que a mí me dicen que yo no, es que yo ni soy, a mí ni me hablan, yo ni soy popular, yo ni soy, Dios te quiere usar. Así, tal cual eres, Dios te va a usar, pero te tienes que disponer. Otro punto dice, confía en la soberanía de Dios. Él hace que todas las cosas trabajen para tu bien, mientras permaneces fiel a su llamado y propósito. Mientras nos mantenemos fieles a su llamado. Es que yo quiero que Dios haga esto en mi vida, pero no voy a mi iglesia, no oro, no leo la Biblia, pero yo quiero que Dios cumpla su plan en mi vida. Porque Dios me lo prometió, y ahora lo tiene que cumplir, porque Dios no falla, no, Dios no falla, pero nosotros sí, fallamos bastante. Todas las cosas obran para bien a los que le amamos. ¿Le demuestran ustedes su amor a Dios todos los días? Con esa fe, con ese ferviente deseo de que Dios les muestre su propósito, ¿es con el mismo deseo con el que ustedes le buscan? Con el que ustedes le claman, mantenernos fieles a su llamado y propósito. Un último punto dice, a veces los planes de Dios no son lo que nosotros creemos o queremos, y sabemos que, sabemos que es Dios quien trabaja a través de nosotros cuando su presencia nos respalda. es que yo no sé cantar, pero si tú te subes aquí con mi corazón dispuesto y tú cantas, y la presencia de Dios se viene a sentir a través de ti, ten por seguro que para eso te quiero ser Dios. ¿Qué más prueba queremos que la presencia de Dios en mi vida, cuando hablo, cuando canto, cuando levanto mis manos, cuando oro? No esperen otra confirmación, más que la presencia de Dios en su vida. ¿Cómo? No sé. Si no es a través de un sueño, si no es a través de un predicador eminente, no quiere decir que no sea algo grande, no quiere decir que no haya una visión para ti. Pero hay que disponer nuestro corazón y aceptar el plan que Dios tiene para mi vida. Hay una palabrita clave ahí, que quiero tocarla tantito, y que también marca en el versículo... ¿cuál era? En el 18, dice al último, ¿por cuánto obedeciste a mi voz? Híjole, la obediencia. Yo creo que todos nos rascamos la cabeza aquí. Obedecer, qué difícil es obedecer. Y si no obedezco a mi mamá, que la tengo aquí, que sé que si no le hago caso me va a ventar la chancla, ¿cómo le voy a obedecer a Dios que no lo veo y que es toda misericordia y que es todo amor? Pero es entonces donde viene la recompensa. El obedecerle. ¿Y cómo le obedezco si no le amo? ¿Cómo le obedezco si no lo conozco? ¿Cómo le obedezco? ¿Cómo hago lo que Él me pide si no creo en el pacto que Él hizo conmigo? Si no creo en la promesa que Dios me dio, entonces ¿cómo trabajo? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me incita a trabajar, a creerle, a caminar creyendo nada? Yo le titulé a esta palabra, Dios me quiere bendecir. Dios me quiere bendecir. Porque en el camino te vas a encontrar con miles de cosas que a lo mejor no te van a aparecer, pero ¿sabes qué es lo que quiere Dios con todo eso? Te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida con el cual te quiere bendecir. Hay otro ejemplo, el de la historia de Mefiboset, que también ya lo conocen. Y todos diríamos, ¿qué plan tiene Dios? Al principio de su vida, ¿qué plan tiene Dios para él? Pues si mira, o sea, desde el principio le fue de mal en peor al pobre, o sea, ni la debía ni la temía y ella fue a dar al suelo con la criada y quedó inválido. Y allá, en una tierra lejana donde nadie lo conocía, donde nadie salía de él, pero Dios ya había hecho un pacto con alguien. Y Dios lo iba a cumplir a pesar de cómo hubiera sido el camino de esa persona. ¿Y qué pasó con Mefiboset al final? Allá donde estaba, llegó la presencia de Dios y ¿qué le hizo? Que lo bendijo en gran manera. Porque de estar ahí donde estaba rezagado, se sentó a la mesa del Rey y disfrutó de todo lo que el Rey disfrutaba. Dios lo quería bendecir y Dios había hecho un pacto con él. Dios había hecho un pacto con alguien y su promesa fue cumplida, pesele a quien le pese. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Dios hizo un pacto con él y él caminó con fe, creyendo el plan y el propósito que Dios tenía para su vida, obedeciendo su voz. Dios, mira joven, Dios tiene un plan, un propósito para tu vida, para tu vida, no para el grupo de jóvenes, no para ustedes que son amiguitos, no, para ti, para ti Pedrito, para ti Jonathan, para ti Jacob, Dios tiene un plan específico para ti en el cual piensa todos los días. El enemigo se te va a mostrar de muchas formas, el enemigo se te va a mostrar de formas bien bonitas a lo mejor y te van a hacer que te desvíes joven. Una vez que decides servir a Dios, es que tú en aquel campamento hace 3, 4 años tú le hiciste una promesa, Dios no se le ha olvidado su promesa. Porque así como Él ha hecho pacto con nosotros, jóvenes, cuidado en esto, porque nosotros también le hemos hecho promesas. Y también le hemos dicho, Señor, aquí estoy, a lo mejor en el momento de la emoción, aquí estoy, aquí están mis manos, aquí está mi vida, aquí está el... Y luego, ¿qué pasa? Ay, es que me da problema ir a leerlo, ay, es que otra vez, ay, es que... A Dios no se le olvide la promesa que ustedes le han hecho en aquellos campamentos a los que han ido, y a lo mejor cualquiera los puede ver como, ay, pues a qué, ya le vamos, pues es que ya ni, ya que es lo mismo, ay, no ves que irán de comida bien fea. Tú le hiciste una promesa a Dios y a Dios no se le olvida. Dios hizo un pacto contigo. Tú le entregaste tu vida y estoy segura que aquí todos han hecho una promesa delante de Dios. Pero comenzamos a caminar y no veo lo que Dios quiere para mí y estoy batallando y sufro y entonces digo, no me gusta, no me gusta, no lo quiero, no quiero sacrificar a ese hijo que tanto amo, no quiero, porque me duele, porque camino y me duele y Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? En lugar de caminar creyendo la promesa joven que Dios te ha dado. olvidándote de la promesa que tú le has hecho a Dios con todo tu corazón. Una vez que tú decides servirle a Dios, una vez que tú haces esa promesa delante de Dios de estar declarando la guerra al enemigo y ten por seguro que te va a atacar y te va a querer tumbar y no te va a dejar que te levantes.